Ahora nos quedamos buggeados los dos Que mierda dije Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que estén todos muy, pero muy bien Volvemos un día más a Enthroated Bueno gente, he estado farmeando un poquito fuera de cámara Contrayendo un par de cositas, tema de decoración Aquí los trofeos de los jefes que fuimos derrotando Este mola un huevo Este, que más, que más Aquí puse una alfombrita, otro trofeo aquí Pueden ver que ya el descanso lo tengo a 56 minutos Se subió bastante con eso Bueno, en el anterior video Pudimos obtener aquí el Se me fue, el telar que no habían pedido Que lo habíamos encontrado A ver si Por aquí, aquí En este lugar Si no os recuerdo mal Sí Y aquí cambié Estuve probando el tema de De material para construir Mola, eh Creo que voy a hacer toda la base De este material Como para No queda mucho realmente de la serie No sé si habrá más jefes Este, pero sí me quedan una o dos misiones Que me gustaría terminarlas Eh, terminar toda la base con este material Que está, queda bastante guapo Cambié obviamente los bloques estos Que brillaban aquí Que lo había puesto para Probar solamente Y bueno, quedaron por unos cuantos videos Y ahora cambié todo esto Y está, está lindo Me gusta Mola Coloqué esta mesa Coloqué esto también El sistema de decoración Pero aparte no solo es que es decoración También te sube el tema del Del descanso Eh, bueno Vamos a los que nos Ah Una cosa más Aparte que estuve farmiendo Eh, aquí Voila Tengo un set nuevo Así Hermoso Completo Casco, pechera, guantes y demás Este De Bota de paladín fadiante Y del Ojo de águila Este Esto me parece que es más mago Pero solamente obtuve las botas Y los pantalones Y aquí tenemos Armas Tochas Que venía pidiendo Gracias a G-Bus De nivel 25 Aquí tenemos nuestra Espada Que Tuvimos Creo que Menos Quitando en el anterior video Creo que estuve Hasta casi el final Con la misma espada De nivel 8 Acá tenemos la misma A nivel 25 ¿Cómo tuviste todo esto, cabrón? Bueno Vamos por aquí Ven que aquí tengo Un Un portal Un teleport Vamos ahí en un segundo Vamos a hacer un viaje rápido En este punto en particular Hay un cofre Que Explorando Apenas lo looteé Me dio Un armatocha Y dije Coloco un portal Aquí cerca Y al salir Y volver a entrar Del juego Te vuelve Obviamente Te vuelve a dropear Las cosas Obviamente Los cofres Son aleatorios Hasta el momento Me ha Tocado Una Mierdonga Punto com Quitando Una de las armas Que la obtuve aquí Y por eso Venía bastante Flojete Ahora el último En tema de daño Contra los enemigos Pero Por suerte Encontré Este cofre Y el cofre Por lo general Te dropea Muchas más armas Que otra cosa Te dropea Muchas armas Como vieron ahora Tipo épicas O legendarias Que las que tengo aquí Y Muy poco Muy pocas armaduras Este Más Probabilidad de armas Pero bueno Esto lo reciclamos Y ya pueden ver Tenemos Les voy a mostrar Las armas La que más me gusta Es esta Y esta Aquí tenemos Un arco Que lo voy a cambiar Por este Y esto sería Como una varita ¿No? Pequeña Creo Esta es épica Pero la dejé Por la estética Nada más Y bueno Y esta sería Como la arma Que tenemos El arma Número 1 Está guapa El hacha No sé por qué No me muestra El personaje Un poco más lejos Ahí Bueno para Podemos ocultar El interfaz Así no molesta Arma número 1 Mola Un montón Arma número 2 Que es un hacha Arma número 3 Que es como la que Habíamos encontrado Creo que en el anterior Video Pero esta es legendaria Además brilla Guapa Este Este es el báculo Que ya tenemos Que también Está guapísimo Y esta es la otra varita Que tenemos Que hace daño Del velo Creo Si no recuerdo mal Mundo mochila Aquí Daño mágico Del velo Exacto Tenemos esta Que hace daño De fuego Esta no Ah Esta no la tengo mejorada Y este Aumenta la probabilidad De crítico Voy a ir con estas Dos armas Por su apoyo Esta la vamos a dejar O la podría llevar Porque no sé Realmente La durabilidad Que van a tener Este La voy a desmantelar Por supuesto Porque voy a ir con esto Unos baywatch Y después Todo lo demás Ya está Ahora Le voy a mostrar La armadura La armadura Si comparamos Este hace 42 Te da 42 Resistencia física Y 28 mágica Desequipar Dice What Ahora Entonces la pasamos Al inventario 42 y 28 La que tenemos Es 39 26 Lo que si Esta es Solamente 15 De probabilidad De golpe crítico Y la que tenemos Aplicada Tiene el 15 Más 12 De daño Por golpe crítico Está mejor En tema De estadísticas En esa probabilidad Pero en resistencia Es mejor esta Esta Del paladín Aparte Que mola muchísimo Más Está guapísima Las cosas como son Tema de pechera 113 y 56 Es mucho mejor Que la que tenemos Va Mucho mejor Es un periquete más Y tienen Las mismas estadísticas Aquí de salud Vigor Guantes A ver 28 14 26 13 Lo que pasa Es que Este tiene Dos contra enemigos Cuerpo a cuerpo Y este tiene Tres de daño Cuerpo a cuerpo Más 12 de daño Cuerpo a cuerpo De una mano Está bastante mejor Este Aunque Tenga dos puntos De resistencia Menos Pero Prefiero esta Voy a ir Voy a ir con una combinación Ahora En pantalones Dos de regeneración De salud Y 90 De salud 70 y 28 En esto es mejor 90 de salud Esto es exactamente igual Voy a ir con esta Con la del paladín Y En Botas Dos de regeneración De salud Y retraso Menos 120 Y retraso De salud No Estas van a ser mejores Porque esta tenemos Cuatro de regeneración De salud Y dos de vigor Aunque esta Tengan un pelín Más de Pero a ver Con el casco La pechera Y los pantalones Ya prácticamente Tenemos el set De equipado Mola ¿Eh? Quitando los guantes Y las botas Que no es el mismo set Pero igual Dentro de todo Enganchan Más o menos Combinan Mola Así que Gente Estamos Mucho mejor equipado Esto lo vamos a dejar Lo que si voy a Esto Esto lo voy a reciclar Esto también Esto también Esto también Así mejoramos el hacha Y veo si tengo que mejorar algo más Y bueno Y tenemos nuestra espada aquí Bella De toda la vida Pero Bueno a ver Tiene bastantes Vamos a Vamos a mejorar el hacha A ver que tiene Para mejor Uh Voy a tirar algo Ponerme la interfaz Por fa Mejora El hacha ¿Qué tiene? Daño cortante Contundente Y cortante Creo que voy a dejar el hacha Y me voy a llevar Mi espadita De toda la vida Esta creo que ya la tengo mejorada Si la tenemos mejorada a tope Espectacular Bueno Ahora lo que nos compete Vamos a diario Teníamos la misión esta De buscar el ahumador Para obtener miel O el tema del Eh Para tener el planeador este Vamos a activarlo Si no recuerdo mal Era por Era aquí ¿No? Ahora lo que pasa que no A ver que dice El campamento que mencionaba La alquimista Está junto al antiguo Templo del Sol El planeador legendario Debe estar dentro Creo que era ese Y salí por patas En este lugar Por Porque era a nivel alto Y me reventaban Los cabrones Así que vamos a hacer Un viaje rápido Vamos con una armadura Bellísima Más tocha Más tocha Un poquito más tocha Combinada con la que habíamos creado Que la que habíamos creado Es la mejor armadura craft Por lo menos crafteable De momento Vamos a comer algo A beber Tengo Algo aquí para comer Esto que me da Destreza Y esto es resistencia Venga Comete unos huevellos Y con esto Y un bizcocho Marque el punto O no Marca aquí Ahora ya es ¿No? Sí A ver si Podemos ir Tranquilamente Planeando O por lo menos Llegar lo más cerca posible Con este planeador Tenemos bastante Podemos cubrir Bastante Este fenómeno Espero que agreguen Pronto Nueva zona Porque de momento Aparte de estas dos misiones Y después lo otro Que es desbecadero No hay nada más No sé si va a haber Más jefes Eso no lo tengo muy claro Creo Creo que no Me da esa impresión Uy 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 ¿A dónde te vas? Muchacho Levanta vuelo No me viene Perfecto Me viene Perfecto Bueno si voy Bajando Porque si no Me voy a quedar Sin resistencia Y seguro Me voy a dar Un buen Posrazo A ver Con esta armadura Y sin que Por lo menos Los enemigos Estos Animales Me ataquen Tendría que ser Mucho más efectivo Andar tranquilamente Ahora vamos a ver Cuando nos enfrentemos A los enemigos De esta zona Que estos Me hicieron huir Fueron los primeros Enemigos que me hicieron huir Por eso Cuando fuimos A buscar el telar Tuve que pasar Esa zona Por patas Porque no tenía No era La armadura Que tenía en ese momento No era Tan mala tampoco Pero si Mi problema Eran las Armas Tenía armas Muy Pedofas Muy malas Hacían muy poco daño Así que Ahora como Me siento un poquito Más Seguro Entre comillas Vamos a enfrentarnos Son nivel 30 Eso eh Pero Bueno Lobo es lobo Lobo no No da tanta pelea Resistido A ver Y si cambio de arma Y si ponemos Nuestra arma De toda la vida Yo creo que hace más daño Nuestra arma De toda la vida Ahí Golpe crítico A tu casa Nos vemos El escorpión Le está dando Al cabrón Esto porque Me está atacando Lo que pasa Es que si golpeo Al escorpión Me va a atacar A mí también Así que hay que Tener cuidado Listo Así es otra cosa Ahora que tenemos Armas que hacen Daño Un considerable Y eso que Son nivel Más alto Son nivel 30 Nosotros estamos Nivel 24 Creo A ver Personaje Nivel 24 Si estamos Puntito Pasa nivel 25 Estamos nivel 24 Gente Allá viene Guarda Allá viene Uno de estos Cabrones Son muy Tocahuevos Y hacen Mucho daño Y encima Más de nivel 30 Imagínate Cúrate Scorpion Ayúdame Bueno Le dio El chucho Ah Lo estunea También El escorpión Uy Le pegué Sin querer Es nivel 30 Le golpeó Un ojito Que pena Que no le podamos Decir Seguime Y lo llevamos Como mascota Así que vaya Peleata Molaría Hijo de Perra Me estás Cansando Hijo de De chingada Madre Subimos El nivel Nivel 25 Desbloqueamos Un viaje Impresionante Punto Punto Y el escorpión Se lo cargó Venga Las patas De pollo Miren como F generando La vida Subimos Un punto De habilidad Que tenemos Dos Creo que no me Enganza Para nada Esto dice Todo el daño Contundente Cuerpo a cuerpo Aumenta un 10 Adicional Contundente Ah pero yo no voy Hijo de Que mierda Que hay alguno Tocando las huevos Alguien tiró algo O explotó la bomba Porque si Porque tiene ganas Contundente No Daño cortante Voy más que todo Probe de crítica Aumenta un 10 Hijo de Perra Ah que el cabrón es No me equipe El El arco ¿No? Ah por favor Ah es que Es eficaz Pero Es un nivel Tan alto Pinta que Como que No le hiciera nada A ver Más de estos Pasando Ah cierto Que había una Una doña Aquí o dos Si no recuerdo mal Habrán Nos spawneado Seguro ¿No? Había que Entrar al Templo O al Templo este Entramos Y estoy Perdido Si ahí está La doña Igual paso De momento Ubicación Encima No puedo Entrar Ubicación Encima ¿Y por Donde Entro? Ah Por aquí Como anda Doña Me falta Una Claro Cierto Que hacía Spawnear Todo esto Ay mamá Uy Cierto Que había Varios Aquí Eh Yo había Hecho la Triquiñola El otro Día Aquí A lo que Pasa Es que Estos Cabrones ¿Qué te Pasa Loco? Son muy Pesados Y no sé Dónde Está ¿Te gusta Tirar Flechitas? Yo también Tiro ¿Eh? Ese Picaz Crítico Claro Tiene que ser La cabeza Para el Crítico Me imagino Listo Tu casa ¿Y a este Qué? Es un Mono ¿Qué le Pasa? Estos eran Dos Aquí Nah Le hago Muy poco Daño Pero Muy poco Daño Y la Magia No me Acuerdo Cómo Funcionaba Meteoro A ver Le hacía Bastante Daño Al chucho Pero Y ataque El velo Eficaz Pero mira Lo que le Quita Quita Muy poco Este es el jefe Con el que más Me he enfrentado Quitando Al Al Primero Este es el Segundo Miendo Este es el Segundo jefe Con el que más Me he enfrentado El primero El El primero Con lo que me he enfrentado Me lo he encontrado Muchas más veces Lo que pasa es que Por lo general Me lo he topado Cuando he hecho Este Farmeo Fuera de cámara Reventando Faíces Y esas cosas Ok Una menos Ahora la otra No sé para dónde se metió Eso sí Comete algo BP algo Así lo establecemos Los huevillos Ya se van a acabar Tenemos 47 minutos Todavía de descanso Es un montón Es un montón El chuchete Me la pela Ahora ¿Dónde estará Una varita Abrazadora? Doña Venga Venga Para Ustia Ustia Que se Se juntó el ganado ¿En serio No suben por ahí? Es como una escalera Nada más Que quedan Medio Estarambanas ¿Le doy de aquí? Sí Este ¿Ahora dónde estará El tercer punto Que necesito Para poder abrir La puerta? A ver ¿Puedo cambiar Por bolas de fuego? Sí Pero no Lamentablemente Me guste No me guste Ah Pará Este hace daño Al fuego Esto capaz Que le hace Ustia No Aléjate 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 Morda de la Hijos de perra Me quedé Bloqueado Porque había Un pocito ahí Bueno ¿Qué che le va a echar? Esto Esto Y esto Es por allá ¿No? Efectivamente Bueno Regresamos Al mismo Punto Gente Vamos Para allá Bueno A ver Vamos Llegando Ahora Mi pregunta Es Primero Hay que matar A la segunda Doña Petrona Mira cuántos Chuchos hay acá Qué onda Que hay tantos Virul ahí ¿Dónde está Mi Ah Quedó allá Arriba Curioso Ustia Hijo de perra No me lo esperaba Ok Juntamos las cositas Ah Ya había Bueno 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 Resistido Tocan los huevos Porque no encuentran Nada Que sea débil El cabrón Este Curate Curate Mierda Qué pesado Cierto Que tenemos El daño Este Curate Cabrón Y una vez Que cae Este no sube ¿No? En su normal La flecha Es eficaz Mira vos Lo que pasa Es que mira el daño Que le hace También Una porquería El daño Que le hace Pero me vale Me es suficiente Con cargármelo Me da igual ¿Qué pasó con la Otra tipa? ¿Desapareció? ¿Qué? Mira acá tenemos Otro de estos Que viene a joderme Por supuesto Le vamos a hacer La misma triquiñola Vení 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 Te queda ahí Te quedas ahí Ah que son nivel 30 Los cabrones Encima que son Pesados Pero pesados Son cinco niveles A vida nuestro Ahí estoy escuchando Doña Petrona Pero primero Me voy a encargar De este Porque los otros Me da un poco igual Pero esto Combinado Con los demás Se hacen muy Cuesta arriba No sé cómo estoy En tema de flechas Creo que tenemos El sobra Listo Tu casa Y doña Doña Jovata Está aquí Oh y esta Reestableció Toda su salud Y mierda Winu 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 El daño Que te hace La porquería Esta Que te tira Ah bien No me jodas Me está dando Matariles Hija de perra Me puso en mi lugar Yo que me sentía Dios Cabrón Bueno Tercer intento Bueno Ah Uh Ok Vaya tirón Tercer round Eso me pasa Por confiarme Y además Por no Por no tener paciencia Porque a veces Me la podía Me la puedo cargar Tranquilamente En la parte de arriba Ir tirándole flechita Y mierdita Pero no Prefiero Tratar de hacerlo rápido Y al final Me Mejoro Ve yo Ahora No entiendo A donde A donde se va Porque desaparece Totalmente Y luego vuelve a aparecer El escudo ese Es Mayor nivel Que tenemos No es el mismo No Exactamente el mismo Ok 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 Venga Ahora Donde estará El tercer Lugar Para Allá aparece Mirá Por razón Yo digo Como no la veo Allá A darle Con las flechitas Y la magia Estando aquí A Fior Le podemos dar Pero tranquilamente Lo que pasa es que Bueno Me coge la impaciencia Siempre en la cabeza Es lo mejor Ahí es donde sale El crítico Vamos a darle Con la magia Que siento Que le baja Un poquito Más rápido Bueno A ver Los enemigos Verdes Los dos Que estaban En esta parte Ya están Ya matamos Una de las De las Guardillas Petronas Estas Quedaría esta Y después Bueno Uno que otro Por aquí Algún chucho Y hay que Tratar de abrir A ver Como podemos Abrir Las puertas Del templo Así podemos Ingresar Y ver Si aquí Está el Planeador Ese legendario Quedaría eso Y quedaría El tema Eso Para obtener La miel Nada más Después Lo demás Son Misiones Insulsas Para obtener Bloques Nuevos Y demás Por tema Decorativo No es por Otra cosa ¿Por qué no le da? Ahí Bueno Si te alejas Yo te doy flechazos Carona A mí no me jodas No le voy a hacer Tan difícil Es que tampoco Le hace mucho La magia Por lo más Que saque una mierda Le hace más Que la flecha Hay más flechas De que tengo De metal Ahora lo chequeo Ya se está Haciendo de día Perfecto A ver si podemos Ver un poquito mejor Mientras Doña se muere ¿Qué flechas son? De hierro No También Son flechas buenas Como mucho Creo que tengo Desbloqueadas Flechas de Hostia Como mucho Creo que tengo Desbloqueadas Flechas de De jefos Envenenadas Nomás Pero Más que eso ¿No? Vale Con el puñito del juego Que pega tirones Bueno Pero ven Acá hay tres enemigos Y dentro de todos Se pueden Más o menos Manejar Pero los verdes Juntos con esto Son infumables Quiero... Buah Nada Y te voy contra Por las dudas Cabrón Ok Esto aquí Tenemos A un Firulais Super efectivo Con el arma Esto ¿Qué más Tenemos aquí? Plumas A ver ¿Dónde está Al... El punto Que necesito A ver Aquí me lo tengo Que cargar Porque si no Me va a estar Tirando mierda Y ya me va a joder ¿Van? Se metió Acá Ahora nos quedamos Buggeados los dos ¿Qué mierda Dije? Ajustes Informes Volver al... No me jodas No jodas ¿Qué? Quedé buggeado Gente Me lleva Al demonio Viaje rápido ¡Ay! No puedo viajar Ah, bien Nice Listo Me tienen que matar Sí o sí Bueno Ah, y no me mata ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está contando? No me está matando Del bug Tampoco permite Que me muera Ok, me imagino Que tengo que salir Y volver a entrar Oh, y lo que pasa Es que si salgo Y vuelvo a entrar Es que no No puedo golpear No puedo hacer nada Vaya bugazo Lo que pasa Es que si salgo Y vuelvo a entrar Se va a festear Todos Los enemigos Y todo Bueno, bueno Tampoco puedo No me muestra El menú Tampoco ahora ¿Qué? ¡Hostia! Tengo que salir Totalmente Del juego Uy, pero que error ¿Eh? Garrafal Bueno Voy a cerrarlo Via Steam Y ahora Regreso Bueno gente A ver Estamos aquí De nuevo Este casi seguro Que los enemigos Van a volver A hacer Respawn Así que A ver Habíamos quedado Buggeados por aquí ¿No? Aquí está Todas mis cositas Venga Ahí vamos Con el mierdoso Que me quede Buggeado Si, ahí está Daña Petron Otra vez Tenemos que activar Esto otra vez Me hice un par De flechas Las mejores O sea El daño Es el mismo Nada más Que Este tienen El plus Ese de veneno Pero tampoco Me pude hacer Mucha Ciento y algo Me hice 121 Tenemos Ahora Paso Pero paso Tres pueblos De pelear Con todo De nuevo Así que Vamos a tratar De dedicarnos A ver Donde Puñetas Está El punto Que falta Para activar Aquí Me imagino Que el cofre Debe estar Vos cabrón Hijo de mil Perra Te vas A tu casa El cofre este Me imaginé bien Volvió a hacer Respawn Hijo Puto susto Que puto susto Aquí No hay nada Donde estará El punto Para activar La puerta Que falta Será abajo Será por aquí A ver Me llaman la atención Que Que sea por aquí La verdad Pero Todo puede ser Una trampa Ok Guarda Esto es mi ardonga Que me van a venir A tocar la moral Como dije Pasando Guarda No Es que no se ve Aquí Tiene que ser Allá arriba Donde están Todos Pero quizás En alguna De las estructuras Dentro de la estructura Pero si no No tiene sentido Como activo La puerta Esta Aquí adentro Si no recuerdo mal Había uno de estos Verdes Pesados Que ahí está Pero esto Tiene un sótano O algo No, no No Tiene el pesado Este adentro Nomás Pasando Hijo de perra El stun Que me aplicó Buscar No dormir Y por qué Va a descansar Ahí ¿Quién es el pesado? Listo Con este Que me había quedado Trabado Y me jodió Todo esto Que había hecho La dueña Se había venido De aquí Ah Hay un cofre Ok Pero nada más Digo bueno Acá tenemos El punto de activación Pero no No No, no Por aquí no es Y ahora ¿En dónde es? Entonces Esa es la pregunta ¿En dónde activo El punto que me falta? Para poder ingresar Porque matándolas No es Porque ya maté a las dos Y no Y no No me habilita eso O sea Tengo que Tocar el botón Como esto Que tiramos flecha F100 Pero no veo Por ningún lado A ver Adentro de la estructura Quizás Me resultaría Difícil A ver Ponachón Quiero pasar de ustedes No quiero que me jodan Acá hay un pozo Ah Amigo Un sótano ¿Puede ser? Puede que sí Puede que no Puede que no Había un cofre Pero paso No eran de los cofres Tocho Así que Un poquito igual Permiso No Es que tengo que aplicar Tengo que activar El botón que falta Así o así Si no No puedo hacer nada Bueno No sé por dónde No sé por dónde es No lo tengo claro Ah Para Acá hay otro Sótano Sí Lo mismo Con un cofre Un poco mejor Guarda No te quedes buggeado Otra vez Miñetero Bueno Bueno Había entré Entré aquí Entré aquí Aquí no entré Nada más Déjame pasar Hombre Bueno Ahora Gracias Casi me quedo buggeado Por segunda vez Qué pesados No veo punto Para activar Gente No sé qué hacer Me tiene jodido Jodido Esto Ingresamos ahí Me ha jodido Jodido Y ahora Cómo hago Pobrecito Simple Bomba Da igual A ver Y Activando quizás Por ahí A ver Para Quizás no es Por aquí La cosa Quizás es subiendo Todo por aquí Al costado Quizás Quizás sí Quizás no Acá parece Que hay Una Entrada A ver Si puedo Llegar Sí Entrada Sí señor ¿Y esto? Pero no se activa Nada No se activan Las trampas Nada Como que me toma Que no he entrado Aquí O Y acá Necesito activar Cuatro Acá hay uno A ver Ponete el hacha Acá Usar Uno Perfecto Ahora Ahora ¿Dónde estará Para activar La puerta De adelante Me llama Me llama poderosamente La atención Porque no lo vi Por ningún lado Se puede ingresar A esto Sin necesidad Menos mal Que lo divisé Ahí a la lejanía Pero veo Que las trampas No están activas O sea No sé si me toma Como que he ingresado No al lugar Ah Muertos vivientes Nice Chispas cuatro Más muertos Menos mal Que el arma Esta es eficaz Y le hace Un huevo de daño Además Ellos tampoco Hacen tanto daño Venga Rasquetea Todo lo que pueda Este te dan Hueso Y sal No sé A ver Que tenemos aquí Mira Coraza Anciano Esta es la coraza Que de la otra armadura Que tenía solamente Los pantalones Y las botas Es más de mago Efectivamente Lo que me imaginé La Esta que tenemos Es más de Cuerpo a cuerpo La otra Que teníamos Tipo Creo que era algo De halcón El nombre Es más como de De cazador Y este Es del De mago Y punto Y pelota Ahora Aquí sería La entrada Al no abrirla Veo que las trampas No están activas No sé si va Funcionar La mazmorra Como tenga Que funcionar Al hacerme Ese pequeño Salto Esa triquiñuela Porque el botón Para activarla No lo encuentro Por ningún lado Definitivamente O si se veía Yo no lo vi Y estoy todo Segatas Pero no quiero Estar tres horas Dando vueltas Para buscar El puñetero botón Para poder entrar Ya entramos Punto Suficiente para mí Tranqui Tranqui Pelaja Los huesos Iba a decir la faja Pero dudo que tenga faja Bueno a ver Estoy reventando todo esto Para ver si me da Algo interesante Pero veo que me está dando Otro semental nomás Metal Tela Y piel Pero otra cosa no Esto da El mismo lugar Da toda la vuelta Ok O sea Ya de aquí No va más Eso sí Metal Por un tubo En este lugar Acá hay un botón Venga Ajá Ahí se activó La trampa Acá tiene que haber Otro ¿No? Ah no Llegó bueno Como había otra salida Se veían idénticos Pero no Ahí Esta es una trampa eléctrica Bueno A ver ¿Dónde están los botones Que quedan O que faltan? Tengo dos Activamos una aquí Por aquí quizás No Por aquí ingresé Aquí no creo En esta salida Es el que Activamos ¿A dónde estará Los que faltan? Holy shit Aparte Y nos el coco Gente Puñetero juego Eso sí Está siendo Súper Súper Tranquilito ¿Cómo? Mierda Quiere que entre Si no hay No veo botones Por ningún lado No me jodas Esos son los únicos Dos Estoy bofacho No veo por ningún lado A ver En la parte de arriba Guarda Y en esta también Ya vi Nada ¿No? Nada Eso nada Es trampa eléctrica Pero me indica Trampa eléctrica Para allá Entonces Tiene que haber Algo por aquí Que no he visto Quizás A ver Quizás Rompiendo Las cosas Sale algo detrás Pero lo dudo Porque este Tenía un armario Y se veía A siempre vista O sea No es eso ¿En dónde estará? Los botones que faltan Para activar Las otras dos Curioso Muy curioso Mirá Ahí hay uno Mirá ¿Dónde está? ¿Le puedo dar de acá? Ahí le dimos A uno Mirá ¿Dónde estaba? Uno de los botones Para activar O sea El otro también Tiene que estar Algo escondido Así Mira Ahí se activó Las trampas De pincho A ver Acá me da Mucha luz Pero No Esto no es Seguro que no Por acá No se ve nada Ah Ya está Mirá vos Listo Uy Qué medio Listo Nos curamos Ok Ahí se puede Bajar Pero podemos Subir Me tiro Este Ah Este es el lugar Donde Habíamos peleado Con los esqueletos Ok Ok No hay problema No hay problema Guarda con los pinchos Ahora están todas las trampas Activadas Uy Listo A subir A subir ¿Dónde estaba El botón Ese Metido Eh Justo Incrustado Si No Me hubiera fijado Por esa pequeña Fanurita Y va a estar Tres horas Dando vueltas Malditos cabrones Trolles 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 Ok Y esto Da toda la Para acá Hay algo No Da toda la vuelta Ok Escalera Para arriba A subir A subir Banzua Ok Ubicación debajo Dice Pero Vamos a abrir esto Primero Lo primero Hay cosas Para subir Aquí Y aquí Exactamente Lo mismo Que el otro lado Ahora ¿Por qué me dice Ubicación debajo? ¿Qué es en ese cofre? No Y si era eso Me jodió Me jodí solo No sé por qué Tengo que Este templo Era el En donde está El El planeador ¿Por qué? ¿No te vas Para el costado? Eso es normal Ahí Gracias Nada más Que tenemos Esta arma Que nos Ilumina Un poco La vida ¿Y esto? ¿What? Ajá Venga No hay enemigos Aquí Aquí hay un cofre Y aquí tenemos El planeador Fantasma Gente Logro desbloqueado Victoria Alada Y por supuesto Aquí vamos El mejor planeador 25 velocidad Otro vigor Por segundo El vigor Gasta lo mismo Nada más que Es De 20 Pasamos 25 Y rango De 200 250 Listo Ya tenemos El puñetero Planeador El mejor Que hay De momento En el juego Hasta que Apliquen más En el futuro Joder Cómo me costó Esto Al final A ver Y yendo Para acá No Bueno Eso ya sería Con la torre Porque de acá Para allá Chocaría Pero bueno Vamos a hacer Nuestro primer Uh Mola Encima deja Una estelilla Somos una polilla Gente Y va rápido Se nota la velocidad Bastante O sea De la torre Aquí ya podemos Llegar Súper Súper Lejos Si no Gasta Nada de Estamina Y va Muy rápido O sea Vamos a viajar Un segundo Aquí Vamos 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 Primero Lo primero Lo primero Comemos Bebemos Quiero activar Este Aquí El punto Este Más que todo Para Probar el planeador Estoy yendo Sí A ver Y aquí De costado Bueno Me vale A ver Bumba Y alzamos vuelo Vamos a llegar Lejísimo Con esto Y encima Va súper Súper Rápido Es que encima No pierde Nada de De altura Nada ¿No? Miren Como vamos Vamos Pero rapidísimo Somos un avión Mira Obviamente No sé Si voy a llegar Hasta aquí Pero todo Este velo Me lo pasé Y todavía Me queda Resistencia Aunque bueno Va a parar Por aquí Porque da Justo La altura Pero no pasa nada Hanme Pesado Esto Los arqueros Son Tocahuevos A más No poder Listo En su casa No quiero No quiero Saber más De ustedes Cabrones Subís Subís Ahora Estamos muy lejos De donde tengo que llegar No sé si es en el velo Creo que Si es en el velo El punto este Márcate acá La mejor presa Seguro el punto ese Que me marca Aquí en el velo Debe ser alguna Faiz De esas Mierdosas Para limpiar la zona O quizás No Vaya tiro Quiero verla Llegamos Pero súper Súper lejos Con el planeador Este Está Tochísimo Muy tocho Está Quiero ver Que lo que es El punto este Que me marca Dios santo Mira la gracia Que toma esto Ok Acá hay un campamento Corte profundo Nueva vacación Mapeada Corte profundo Acá tenemos Otro templo del sol Este ya lo hicimos Este no recuerdo Si lo hicimos Esto no sé lo que es Y por aquí tengo Otro templo Solo O sea Me queda Uno Dos Esto debe ser No es faiz Porque está En el pleno Velo Seguro Y aquí Otro lugar Lo que pasa Lo que pasa es Que no sé Si es de la misión Esta Llevado a la colina Sacrificada De los busca Junto No No es aquí Ni en broma Y que me desbloqueo El carpintero Planeador Para poder crearlo Pero si ya lo obtuve Me desbloqueo la feceta Bueno Y tema de cofre Mágico enorme Que este si ya Ya lo tenía desbloqueado De antes Y esto creo que es Un campamento Sin más Y punto De nivel tocho Para joderte la vida Por supuesto Porque Ustia Ahí Más pesado Hay otro Por ahí ¿De dónde me dispararon? Aquel fue No Aquel no fue No sé Hay alguno Punto de fruta Alcanzado Si, si Esto ya lo marqué Pero no Bueno Ahí hay uno De esos verdes ¿No hay más jefes En el juego? No, ¿no? Por lo menos No de momento Yo pensé Que íbamos a pelear Con algún jefe más Es más Pensé que ahí Donde me daban El planeador Este legendario Íbamos a pelear Con un jefe Siendo como Un objeto valioso Para poder Obtener Qué raro Pero no Hay un cofre Un loco Pero este Un poblado Así Sin más Para obtener loot Y punto Y punto y pelota Bueno Va 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 Vamos para casa Obviamente Luego lo voy a Explorar un poquito Para obtener recursos De más Pero Qué pena Que no hay más jefes Solamente se repiten O quizás Bueno Quizás en alguno De los templos Que me falta Habrá uno Algún jefe más Aquí O aquí Porque después Ya no hay más nada Y lo Del tema Del apicultor Esto de la Para obtener la miel No es Por aquí El tema De los Bukat Esto ¿Dónde será? Pasaje De cueva Había un Campamento Aquí De estos Si no Recuerdo mal Bueno Ya El Campamento Caravana Sur Capaz que es Ahí O por ahí Obelisco Framentado De huesos Caravana En alguno De estos De los Bukat Encima De los Bichejos Ya no Nos atacan Así que Más fácil Todavía Sería Esa Misión Pero Qué pena Pensé Que íbamos A pelear Con algún Jefe Aunque Bueno No me Quejo Porque Obtenemos El El Planeador Fantasma Nivel 30 O sea Lo mejor Que hay De Momento Y la Armadura Está Hermosa Fina Fina Filipina Este Gente Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo Por acá El Ya en el siguiente Video Creo que va a ser El video Final Vamos a ir A los Dos Templo Sol Que me Quedan A este Y A este Que está Aquí Al norte Y ya Más o Menos Tendría Todo Hecho Obviamente Tendría Uno que Otro Campamento Así Como para Pelear Y Lutear Pero No Otra Cosa Y después Las Faíces Pero Esto Siempre Está lleno De Enemigos Ir Reventar La Faí Y Nos Baywatch No Hay otra Cosa Interesante Para Hacer O sea Tenemos Dos Templo Sol Eso Seguramente Ya En el Siguiente Video Lo Hacemos Y De Momento La serie Quedaría Por Aquí Porque Otra Cosa No 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 voy A extender El Juego Por Nada Porque Después Todo Esto Es Para Bloque Esto Para Un Martillo Esto Para Un Cofre Para Tener Un Lut Analatorio Otro Bloque O sea Son Misiones Más Que Todo Para Tener Algo Decorativo Distinto La Misión Que Entre Comillas Importaría Para Obtener Suministros O Recursos Sería Este El Abogador Pero Nada Más Nada Más Así que Nada Chicos Vamos A aprovechar Vamos A dejarlo Por Acá Espero Que Les A Gostado Dejen Un Buen Y Potente Like Un Dislike Si no En La Parte De Comentario Lo Que Quieran Y Nos Estamos Viendo En Un Siguiente Vídeo Saludos